Bienvenidos una temporada más a este tradicional acto de bienvenida a los nuevos fichajes del Villarreal Club de Fútbol. Nos vais a tener cuando nos visitéis y bueno, en nombre de la Junta, en nombre de los peinistas, en nombre de todos, bienvenidos a vuestra casa y vuestro éxito será lo nuestro y entre todos pues en daván y gracias por venir. De todos sus paradones que ha hecho esta temporada con el Villarreal, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? Ninguno porque prefiero que no me lleguen, la verdad. Quería hacer una pregunta a Pape Gay, ¿por qué el cambio de look?